¡Ahora! Vivir sin tu cariño no podré ni bien Porque te quiero tanto que no puedo más Presiento que me quieres con todo tu amor Aunque con tu boquita no me des el fin Pero en tus ojos bellos he podido ver Un destello de amor y de pasión Pero en tus ojos bellos he podido Un destello de amor y de pasión Me pides que te olvide sabiendo que te adoro Aún este gran amor que por ti siento se ha prohibido Te seguiré queriendo con todo el corazón Te seguiré adorando con todo el corazón ¡Qué bonito! ¡Arriba las palmitas! ¡Así, así! ¡Así! De nuevo no me pidas que te olvide Olvidarme de ti será imposible Vivir sin tu cariño no podré ni bien Porque te quiero tanto que no puedo más Vivir sin tu cariño no podré ni bien Porque te quiero tanto que no puedo más Presiento que me quieres con todo tu amor Aunque con tu boquita no me des el fin Pero en tus ojos bellos he podido ver Un destello de amor y de pasión Pero en tus ojos bellos he podido ver Un destello de amor y de pasión Me pides que te olvide sabiendo que te adoro Aunque este gran amor que por ti siento se ha prohibido Te seguiré queriendo con todo el corazón Te seguiré adorando con todo el corazón